Música 1, 2, 3 Me liberé de mujeres, pero a veces se quieren hacer mi vida de conidos Me liberé de secar sin hacer los gulos, me liberé de Juana y Soto Rico Me liberé, al fin de reventa, de hulga, de amar, de celda y de dicer Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de gravedad y de fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres, pero a veces se quieren hacer mi vida de conidos Me liberé de chicas sin hacer los gulos, me liberé de Juana y Soto Rico Me liberé, al fin de reventa, de hulga, de amar, de celda y de dicer Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de la guerra y de fe, gracias al cielo me liberé Toda me asustaba, me decía, mujer, Diego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentre de la forma y no sé dónde será Toda me asustaba, me decía, mujer, Diego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentre de la forma y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso no tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Yo me liberé de todas ellas, sin buena excesidad y raíz Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Ella me llenía y no pongaba lleno y yo no sé por qué Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me veía por aquí, me salía por allá y me decía, caray, muchas cosas más allá Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Y yo que soy tan bueno, ¿quién se logré? Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo yo me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Oye, y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé No quiero más complicaciones, por eso me liberé Déjame tranquilo, por favor, ahora que se libre, no, nena Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Oye, y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y ya no quiero más complicaciones, por eso me viene así, y ya no quiero más comunicaciones, por eso me liberé. Me liberé, me liberé, y ya no quiero más complicaciones, por eso me liberé. Me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo, me liberé, me liberé, gracias al cielo. Me liberé. Me liberé. Me liberé, me liberé.